Aplausos Aplausos Agua, yo caigo en agua, a lo de la fuente de la tierra grita Dentro del agua, de esta fuente está cada palabra De cada copra que pudo cantar, de esta comparsa Cada sonido que de ella salió, cada suspiro Cada momento de mi gran afición Que hoy del pueblo vuelve aquí Con la esperanza de poder soñar Y sentir que viento fresco de la libertad Volver a ser la misma fuente que el Monse Aplausos 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 Agua, yo caigo en agua, a lo de la fuente de la tierra grita Aplausos 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 Aplausos